Vamos a ver... Cuando tengáis que estudiar la matemática os van a las fórmulas. Si... Ya tenéis que aprenderlas. Pues yo sabéis, en formulario. Eso se llama... Fórmulario. Es el formulario. Apunta a la fórmula. ¿Qué? A ver si es la formulario. Sí, eh. Esta es la formularia. Esta es la formularia. ¿Tenía una formularia? Es una formularia. Sí, también. Una porción hermética es una en la que va a sumar los números. El término n de la ley. El primero más n-1 por la diferencia. ¿Vale? Y luego está la suma de los n primeros términos. Esto lo tenéis que saber. Lo voy a apuntar. Lo voy a explicar por qué nina. Pero que de verdad que no suena. Bueno, ahora en el ejercicio lo explico. ¿El qué? ¿El qué? No, pero yo lo que digo es... Esta es la aritmética. Yo le voy a poner la geométrica. La aritmética es la que va a sumar 2, 4, 6, 8, 10. ¿Vale? Y luego está la proyección geométrica. Que el término general es... a n es igual a 1. Por r elevado a n-1. ¿Vale? Yo no. Sí. Suma de los n términos es... ¿No lo tenéis que aprender de memoria? Bueno, ella es nulo. Y lo sabe. Menos 1 por el regulo. ¿Eres la razón? La razón es el número cual te multiplica. Por ejemplo. Una ración aritmética sería... 2, 4, 8, 16, 32. No multiplicando por 2. Pues ahora ahí, no. Esto lo dice en tercero. Al menos tiene que sonar. ¿Vale? Es cuando se suena. Pues, ¿cómo sé yo? Si la suena aritmética o geométrica. Porque si es aritmética es cuando se suma. Y geométrica es cuando se resta. ¿Cuándo se multiplica? Me equivocado. Señor yo. A aritmética. Con el ratio tú coges. Este y lo resta. 4 menos 2. 2. 6 menos 4. 2. 12 menos 6. 2. ¿Vale? Si lo resta y da siempre el mismo número. Ahora, si esto lo resta da 2. 4. 8. Esto es. 2 por 2. 4 dividido 2. 2. 8 entre 4. 2. 8 entre 8. 2. Si divide y te da el mismo número. Es que... se aumenta. ¿Vale? Entonces me dicen esto. ¿Qué es? Es que es así. Bueno. ¿Cuando es el valor de lo que se acumula? Es de las 36. Un formula ¿ya no? De los logaritmos. No le damos un foro y copia la formula. Es que no se la saben. Si me da más que la se. No me da más. Cuando me pregunta. Si no se lo sabe. A mí me da más que la sabe. ¿A mí me da más arriba o yo? Pero entonces no se lo sabe. No sabe cómo va arriba. En el misionero, ¿quién va arriba? Yo. No se lo sabe. Hazte un formulario y ya la copia otra vez. Cuando yo te digo el formulario, no me lleve la contraria. Porque yo me vuelvo loco. ¿Vale? Yo me vuelvo loco. ¿Vale? Tengo 44 años. Matar uno son 20. Por buen comportamiento, son 5 al final. Son 10. Yo salgo a los 5 años. Y me pongo a estudiar. Pongo a estudiar 5 años y me saco 2 carreras. Y por buen comportamiento, 5 años estoy fuera. Por 5 años, con 3 carreras, la oposición aprobada. José Luis. Y a full. ¿Qué es lo que está ganando? ¿Qué es? Que estoy loco, tío. Tú no duermes casual. Pues tú sabes que a lo mejor es decir que está medio psicópata, que está medio loco, y yo puedo matar a alguien, y tú no te dicen. Claro. Fíjate en la línea de tu planta. No me puedes decir. Te puedo llamar de la cinta. ¿Vamos? Vámonos. Vamos. Si se calcula el término general, dice, ¿qué tipo de calcula el término general? ¿Vale? Entonces, ¿de qué? Aritmética es numérica. ¿Cuál? ¿Qué está? 3, 7, aritmética. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el primer término? 3. ¿Y la diferencia? 4. ¿Me piden términos de verdad? ¿Qué es? N sería A1, que es 3, más N-1, por 4. ¿Vale? Si lo queréis ponerme un poco más bonito, sería. 3, 4 N-1. Sería 4 N-1. Fácil, ¿no? Bueno. Sí, así. ¿Otra? Fácil, cuando te aprendas la cinta. Que conozco la cinta, ¿eh? Y ya está. Pero, médica. Si lo tienes delante, comproba haciendo los ejercicios, al principio lo miras, lo voy a hacer a la prendida, no lo tienes que ver. Bueno, además. A su vez, 3 por 2. 3 por 1, o la contraria. Yo te lo he dicho. Yo ya está. En este vídeo, sirve como el cimente de Antunfue. Así te lo digo. Sí, te lo he dicho. No sé, conozco. Es que te veo en la cama. Venga. La razón no estoy pasando. ¿Cuál es la razón? 3 por 2. El primer término es 3, ¿y la razón cuál es? 2. 2. No, no. Entonces, términos en el hacería. A sub n es igual a 3 por 2 n es menos 1. Y lo dejas ahí así. ¿Vale? Luego me piden. Lo demás me voy a hacer ustedes. Por eso ya lo hemos hecho. El 1, el 4 y el 5 lo han hecho. Sí, y el 3. Hasta el 4, yo he hecho hasta el 3, hasta el 4. 5 y el 6. Venga, dice en 1D haya ese día. 1D No voy a hacer. por 3. El primer término es 1, la razón es 3. El término general sería yo le piden la suma de los 10 primeros. Hemos visto la fórmula. A n, que sería 3 elevado a 9, ¿no? 10 menos 1 es 9. Sí. Por la razón, que es 3, menos el primer término, que es 1, partido es de menos 1. 9. 9. Esto yo los voy a hacer los intercursadores. Bueno, lo sé hacerle muy bien. 3 elevado a 10. No, 3 elevado a 9, no me pillaste. ¿Qué? 3 elevado a 9, porque es 3 menos 1, y 3 menos 1, chaval. Te pego un pugnetazo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Te pego, pero, por favor, que me den un 100, que venga la policía, y ya. Te pego, un canto de que me parezca. Te pego, te pego. Te pego. ¿Cómo es que te pego? Te pego, Te pego. Te pego. Te pego. Te pego. Te pego. Te pego. Te pego métrica, que se pueden sumar a los infinitos términos. Sí. ¿Cuáles son? Las que tienen la razón menor que 1, ¿vale? Sí. Menor menor. Menor que 1. Sí, sí. Y es de menor que 1, para que sume. Entonces, si la razón es menor que 1, la suma de los infinitos términos es a 1, partido 1 menos 0. Entonces, ¿en cuál puedo? Voy a mirar. ¿Esto qué es? Sonatores infinitos, ¿no? Sí. Aquí hay uno. 90 menos 30. 10. Menos 10 tercios, 10 tercios. ¿Vale? Pero mal que estamos nosotros. Todo el mundo viendo el fútbol y nos está levantando el fútbol. Entonces, ¿cuál es el primer término? 90. ¿Y la razón cuál es? ¿Cuánto va a estar? ¿España va? Espérate. ¿Cómo calculo la razón? Menos 3 es entre menos 3. No. Entre menos 3. A ver. Menos 3. Por menos 3. Menos 3, ¿no? Menos un tercio. Solo cuidado. ¿Vale? O por... No, no. Con cuidado. Por dividir entre menos 3. Esta es la zona del infinito seminal. Sería el primero. Partido 1 menos... Menos un tercio. Sería 90 partido 4 tercios. Menos 3. Pero tenéis que aprender las fórmulas. Tenéis que ser conscientes de que esto lo tenéis que aprender para el examen. No, esto no cae, ¿no? No.